qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo fijaros qué curioso todos esperábamos que el nuevo horizon funcionará en nuestra consola 900 pero lamentablemente se ha confirmado que no que la versión base del juego sin update y sin nada en la versión 903 así que tampoco pasa nada porque todos los que estábamos en 755 pues ahí hemos estado súper súper atascado daros cuenta súper atascado hasta que salió la 900 con todos esos juegos que queríamos jugar y no podríamos entonces hay gente que está diciendo que está comentando que le va a quitar el pirateo a la consola que la va a actualizar pues para jugar a ese juego lo comprendo pero tú ya tienes que valorar si te compensa o no te compensa por un juego vale quitarle el hackeo la consola poder disfrutar de otros muchos juegos eso ya cada uno que haga lo que lo que mejor crea conveniente pero bueno que lo que pasa aquí como han averiguado que este juego no funciona pues alguien pues lo ha metido los datos hemos visto una página web por ahí han metido los datos como descifrado no no han descifrado el juego lógicamente y decía que la versión era la 903 entonces que os traigo yo no solamente vamos a hablar de que el juego no funciona os traigo una página web la cual de aquí en adelante cualquier juego que salga van a poder ustedes mismos comprobar sin tener que esperar a que yo lo diga que yo traigo un twitter que yo traigo un vídeo ustedes mismos de aquí en adelante poniendo el nombre del juego va a comprobar si el juego está disponible o es funcional en la versión que tú tengas así que os lo muestro bueno chavales esta es la página vale la voy a dejar en el primer comentario fijado del usuario kiwi vale así tal como suena con dos y vale kiwi pues que tiene esta página donde nosotros de aquí en adelante todo el mundo vale tenemos mucha información por aquí vale lo tenemos todo podemos seleccionar por el firmware los juegos que trabajan en cada uno de ellos vale un montón de cositas nosotros simplemente aquí vamos a poner el nombre por ejemplo el horizon vale con h en mayúscula lo podemos poner sea así y aquí debajo mía vale aquí debajito mía vale aquí pone horizon ford by the west action roles play y aquí tiene una equis y si le picamos al juego vemos que efectivamente a les dice que bueno si se quiere abrir ahí está vale que no que el dune de conocido que no tiene información y que el firmware que pide es el 903 y sale el 18 de febrero del 2022 y el cusa en este caso excusa 24 705 entonces no tenemos más información pero si ponemos otro juego por ejemplo vale vamos a buscar el de la sofá 2 vamos a poner de la sofá porque nos sale por aquí de la sofá remasterizado de la sofá parte 2 por ejemplo aventura y dice por aquí como vemos nos deja una pequeña imagen también nos da el curso del juego 0 7 8 20 salió el 19 de junio de 2020 y el firmware base para jugar el 750 vale el doom va por la versión 107 y nada ya vale así que pónganse esta página en favorito y de aquí en adelante cuando tengan dudas de si algún juego de los que vaya a salir va a funcionar o no porque recuerden que hay juegos que están en versión beta que los los largan por ahí o los copian o lo que sea y esos juegos pues lo comparten y es verdad que esos juegos en versión beta la versión base del juego pues por ejemplo en los 8 50 o 900 lo que pasa que el juego está aún en desarrollo está terminado con fallos y después el día de la salida pues pide un firmware superior por ejemplo 903 donde lanzan la actualización del día uno que casi pesa más que el juego y ahí arreglan fallos y te pide una versión superior pero ese juego vale aunque salga ahora o salga el mes que viene quizás ya esté hecho de antes casi acabado y ese juego posee filtra y lo podemos jugar vale así que nada chavales pues espero que le haya servido la información yo estaré siempre trayendo información de todo pero si nos quieren esperar pues van a esta página buscar lo que tengan que buscar y salen de duda vale así que nada recuerden like suscribirse campanita nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós